Esto me hace acordar al Amor Ollano, me tenía un campo de concentración. ¿Qué perfil le gusta más, izquierdo o derecho? Porque me da la luz colorada y me pongo un poco tenso. Pero bueno, voy a poner un poquito acá, o la entrosis que tengo. Ahí está, ¿me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Sí? ¡Sí! Tiene que traje un abrigo porque afuera hace un frío cagarse. ¿Ven? ¿Ven lo que está haciendo? Cambio de pinta. Bueno, les estaba contando la convicción. Bueno, resulta que ya que estaba ahí en regimiento. A los que no saben, digamos, es que te hacen bailar la conga. Bailar la conga, carrera magra y todo eso. A uno quizá de canciller, quien le levante la mano y yo la construyó. Ah, uno por ahí. Un aplauso para los señores. Muy bien. ¿Qué valiente? Yo por suerte me la sabe. Y no, el patinudo innumbrable me tocó el izquierdo y la sacó. Bueno, entonces les contaba. Estaba en el regimiento. Sí. Y una noche, corré la conga. Ustedes son testigos, corremos la conga. Cuando se van a la convicción en aquellos años. Y nos pusimos de acuerdo con los soldados. Y nos fuimos al campo de al lado. Estaba lleno de hutanillas, agricultura. Pero che, aprente atención que está de la ruga hablando acá. No me escucha, estoy bien. Pues ya está bien. Bueno, entonces, pulsó el campo de al lado. Agarraron tarizas con todos los soldados, ¿vió? Y en eso, ¡pah! Prende los reflectores. Y vienen los cabos, los generales y todo. Y nos agarraron con la mano en la masa. Eso es tiro, digo yo. Y obvio que faltaba chumpete ahora que no va a tener cabosa. Dios mío. Y no se imagina lo que es. Bueno, entonces dice uno de los cabos. Hago una fila para allá, uno, dos, de ahí, todo así. ¡Pah! Entonces dice, ¿usted qué tiene ahí? El primero, no, me agarraron. Dice, una mandarina. ¡Métase el estuje! ¡Pah! Se la mete el estuje. Y yo, el otro, mira, una cara. Y yo, el otro, la que me toca a mí, mi carro. El segundo tenía una banana. Fuego. Entonces dice, el cabrón. A ver, usted, ¿qué tiene ahí? Una banana. ¡Métase el estuje! ¡Pah! ¡Métase el estuje! ¡Métase el estuje! Sí, y no sabe. El que seguía, se reía. Como así con usted, un poquito más. Ríjase más, ¿verdad? Bueno, así. ¿Por qué se reía así? Dice, ¿por qué se reía así usted? Porque Chupete tiene una satía. Bueno, eso no es la tantas cosas. ¿Ve? Que pasan a veces. Como, había un amigo que tenía yo. Digo, él siempre tomaba de mano. Así como aquel que está por allá de la esquina, que chupa mi papá. Y, bueno, estaba así que no podía tocar el timbre. Y viene un policía y le dice, pero, conmigo, que no puede tocar el timbre. Sí, me ayuda. Por favor, este, por favor, este, a ver, sargento. Sí, 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 ya tuve dos tiritas, ¿vió? Ah, usted la tiene clara, ¿sí? Bueno, entonces, toqueme. Entonces, toca el sargento, el timbre. Y ahora, y ahora reajeme. Bueno, y después está otra. Después está otra que les cuento. Bueno, ustedes saben que, eh, a mí me gusta, por ejemplo, mucho, la mujer, ¿sí? Eso es mentira, que yo tengo una poza y todo. Pero yo me voy a escobar por ahí, con la serie. A mí me gusta pasar la vida, si ustedes, como aquel que está allá, tiene tres chicas, el otro cuatro, es impresionante, pero ahí en la mesa es lo que pasa. Bueno, entonces, este, subo, subo en un, en un pensamiento, ¿no es cierto? En un momento de mi vida, pasé por un momento catastrófico. Y después, bien, bien. Bueno, en ese momento, este, después de tanto pasar, bien o mal, es como una remembranza, vamos a decirlo. Este, subo al cielo, después de, después de toda mi vida, subo al cielo. Y yo digo, chao, ¿cómo será el cielo, no? Y bueno, entonces, viene San Pedro y me abre la puerta. Una puerta así con reina, como uno, no va a ser así. No, nada del otro modo, no sé, quería que diga, ah, porque es cierto de otro. No, 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 es así nomás. Bueno, entonces me abre la puerta y dice, ¿usted es chupete? Sí. Ah, ¿quién es el helicóptero? Sí, se dio cuenta de ese. Bueno, la gente, pase, pase, le dicen San Pedro y dice. Bueno, miren, este, esto es el cielo, vio, lleno de nubes, portogadas, todo. Bueno, entonces agarran y dice, páselo, pase por allá, pase ese, tranquilo, viste. Bien, entonces chupete contento, ahí estaba en el cielo, voy a llegar. Bueno, entonces agarran y le dice, pero, escúcheme, buen hombre, le dice a San Pedro, le dice, ¿cómo puede ser acá? Hay una chica para allá, a ver, miren, la nube 5. Miren, vaya para allá y va a ver que hay un montón de chicas. Entonces va, chupete tranquilo y ahí estaba una chica, que estaba con ubra, con otra, faja, y bueno, meta para acá, meta para allá. Y ese es bonito, este, fue de San Pedro, pero me agarran ganas de desviar, para el dios, para el baño. Bueno, así, una carita, vio, va, bueno, ya me imaginaba, bueno, sí, le agarro carna, le dice, claro, echa maqueta en el cielo, que no, te van a agarrar ganas igual, no te pensé que no, no. Entonces agarra, dice, Juan, vaya allá a la nube a casa, que no lo ve nadie. Y se echa la necesidad y se limpia. Bueno, entonces fantástico, entonces se lo rompete, viste, después de haber hecho el acto ahí con la chica, te imaginé, y bueno, entonces chupete ahí, bueno, así es su necesidad. Y también, viste, dice, tiene los pedos, va a ver, está en el aire, dice, guía, viste, divertido, está, pum. Y en eso empieza a sacudirse así, para un lado, para el otro, y ¡plah! viste, se cae al piso. Y se escucha un grito y dice, pero José, el despertante, el despertante, vea, me has hecho el amor dos veces y ahora te querés limpiar el culo con la sábana. Bueno, ese fue un poco más zafado, pero bueno, son las cosas que pasan, chupete pasa por muchos estados. Después no sé si lo conocen, por ejemplo, Fidel, Fidel es el castro, ¿no? Fidel es un hombre que, la verdad que tiene mucho coraje, mucho prestigio, y está Fidel, ahí con el pueblo. Por todo el pueblo querido, y aquí, nosotros somos unos revolucionarios, nosotros vamos a ser, y somos los que tenemos el poder, delante de todos los muridos. Así que yo voy a seguirme en todos ustedes, porque yo soy Fidel. Entonces, se escuchaba al, todo el público, toda la gente ahí, estaba en la Plaza Mayor, ¿no? La vida por Fidel, la vida por Fidel. Así me gusta, así me gusta, vamos todos. Y yo quiero una demostración, quiero una demostración de cómo es fiel a Fidel a ustedes. La vida por Fidel, público, la vida por Fidel. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo unas plumas aquí, ¿eh? Vamos a sacar las plumas, estas plumas que están acá, que me las veo. El mismísimo Fidel, vale, aquí está. Entonces, igual está la, la pluma, viste, a toda la gente. Perfecto, público. La vida por Fidel, la vida por Fidel. Hay uno que me gustaba con la Césis. La vida por Fidel. Bueno, no importa, no hay que mirar, va a Fidel, porque necesitaba. La gente, viste, venía la votación y todo, la historia ahí está. Entonces, bueno. Bueno, me voy a explicar como es. Prende atención, prende atención todo. Porque yo voy a tirar la pluma. Y al que usted le toca, va a ser sacrificado aquí en la plaza. Como denotación de bondad y cariño para el pueblo de Fidel. Y a ver, la vida por Fidel. Todo el mundo, viste. A pesar de que lo iban a matar. Tipo, viste. Mira, qué coraje. Entonces, tira la pluma a Fidel. Y empieza a caer, viste. La vida por Fidel, no, 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 no. La vida por Fidel, la vida por Fidel. Así que, imagínense. ¿Lo casaron? Suétenlo. Bueno, esos son los guajos. Bueno, son tantas de las cosas. Después tenemos, a ver, aquí. A Nervoades.